Muchas gracias Muchas gracias Justamente AAA lo que hace es aperturarnos esa puerta con sus elementos para llegar a hacer estos tipos de encuentros Encuentros que a lo mejor no se podrían ver en otro lado Y justamente por el respaldo de ellos, por la confianza que existe y la buena relación Pues surge esto, por eso nosotros optamos igual por poner el logotipo de ellos Por la buena relación que existe y aparte bueno, pues porque al final de cuentas Nos hace el favor de poder permitir trabajar con elementos de ellos Gracias